¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Un placer de nuevo estar con todos vosotros hoy para hablar de lo que veis en la descripción del título del vídeo. Sí, como lo veis bien, Nintendo comete un atropello contra los derechos al consumidor. Y lo digo así de claro, comete un atropello contra los derechos al consumidor. Y lo voy a aclarar en este vídeo con pruebas para que todo el mundo lo vea y que tengamos en claro qué está sucediendo aquí. ¿De acuerdo? Antes que nada deciros que todos aquellos que pongáis aquí abajo que eres un hater de Nintendo, vas en contra de Nintendo, esos comentarios los voy a respetar, se van a quedar ahí, pero no caigáis en el fanatismo. Porque todo lo que estamos viendo desde el punto de vista de usuario no lo debemos permitir y desde el punto de vista empresarial, que es lo que yo explico aquí, no se debe hacer. Repito, desde el punto de vista empresarial no se debe hacer. Muchas veces vosotros me preguntáis cómo es posible que te pongas las manos en la cabeza por el vídeo de ayer explicando el tema del online en Japón, del videojuego del Resident Evil y del videojuego Assassin's Creed, una cloud versión. Pues por un motivo, porque eso empresarialmente hablando limita las libertades del consumidor, porque para el consumidor de Nintendo solo le dejan esa opción. Mientras que al resto de usuarios de todo el mundo tenemos más opciones con Xbox, ¿de acuerdo? O con PlayStation, quien la tenga. Con lo cual, eso tenerlo claro. No podemos comparar una cosa con la otra. Y en el tema del Nintendo Online, para que lo tengáis bien claro, el atropello que comete Nintendo, esa parte de dar un deficiente servicio, porque yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, es un error empresarial, un error empresarial a nivel de comunicación y de marketing. Y es lo que yo voy a analizar en el vídeo de hoy. Y os aportaré las pruebas para que las veáis. El error que comete Nintendo y el atropello que comete Nintendo de cara a sus consumidores, es algo que yo, en mi carrera profesional, yo, para la gente que me conozca, sabe que trabajo para empresas multinacionales, algunas de ellas facturando más que Nintendo, ¿de acuerdo? Repito, facturando más que Nintendo. Estas empresas no cometen este error, el cual para mí, desde mi punto de vista profesional, yo te lo digo como un profesional que trabaja en el mundo del marketing y de la comunicación, esto así no se debe hacer. Y si se ha hecho exproceso o a propósito, es muy grave. Yo voy a dar, entre comillas, la duda, ¿de acuerdo? De decir, probablemente esto se les ha pasado. Pero técnicamente, viendo lo que estoy viendo, lo estoy empezando a dudar mucho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque en el sistema del Nintendo Online, que para el precio que tiene, etcétera, etcétera, a uno le gustará, a otro no, los juegos clásicos, etcétera, etcétera, yo ahí no me meto, porque es que ahí, para gustos, colores, y que compre quien quiera, porque sabe lo que hay, ¿de acuerdo? Hay un pequeño detalle, el cual, o a Nintendo se le ha olvidado decir, o Nintendo ha querido ocultar. Y yo creo que, como vamos a dar la duda en el aire, vamos a dejar la duda en el aire, yo voy a decir que se le ha olvidado. Pero olvidándose de ese detalle, ha hecho un atropello a los derechos del consumidor. ¿Por qué? Porque en la prestación del servicio de Nintendo, hay una cláusula, la cual se declara en las preguntas y respuestas del Reino Unido, unas preguntas y respuestas del Reino Unido, que son mucho más completas que las preguntas y respuestas de España. Algo que ya me ha hecho sospechar, porque como os digo, profesionalmente hablando, las preguntas y respuestas de todos los países deberían ser las mismas, a no ser, repito, a no ser, de que en los diferentes países hubieran diferentes condiciones. Algo que en este caso no pongo en duda, es que no me lo creo que haya diferentes condiciones, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cuál es el detalle. El detalle es que en las preguntas y respuestas del Reino Unido, hay una pregunta muy recurrente, la cual en Nintendo, en el Reino Unido, han dicho, han declarado. ¿Qué es? Después de que mi servicio de conexión online de suscripción caduque, ¿mis datos estarán salvados en la nube con Nintendo Entertainment System? ¿O serán borrados? La respuesta es clara. Los datos solamente estarán en la plataforma mientras pagues, o lo que es lo mismo, mientras mantengas la suscripción activa, los datos estarán en la nube. Cuando dejes de pagar la suscripción, no podemos dejar estos datos alojados, con lo cual te tienes que contentar con tenerlos en tu videoconsola. Vamos a ver. Analizando ese servicio, ese servicio es un atropello a los derechos del consumidor, pero dentro de los términos legales, esa empresa lo puede dar. Porque si te avisa, de acuerdo de que esto va así, el que contrate, pues técnicamente tendrá que ponerse en la decisión de contrato o no contrato, sabiendo que esta situación deja al consumidor muy desafavorecido. Porque te están diciendo que cuando dejes de pagar, los datos en la nube se esfuman. ¿De acuerdo? Pero si lo avisan, técnicamente no debe haber ningún problema, porque te están diciendo lo que hay. Y tú lo coges o lo dejas. A mí personalmente esto no me hace ninguna gracia, por un motivo que os digo. Yo soy poseedor de Xbox, y en Xbox esto no pasa. Si yo dejo de pagar el Gold, mis datos se quedan ahí hasta que vuelva a pagar el Gold. ¿Ok? Tenedlo claro. Y esto, no lo sé si lo hará también PlayStation, que yo no soy consumidor de PlayStation, ponedme en los comentarios si lo hace PlayStation, pero en el caso del online de Nintendo, parece ser que Nintendo no lo va a hacer. ¿Y cuál es la gravedad de este asunto? Os preguntaréis si esto lo puede hacer técnicamente una empresa, porque son sus condiciones, y tú como usuario las contratas. ¿Cuál es el problema, profesor? Pues un motivo muy sencillo. Que si tú te vas a la página de España, a las mismas preguntas y respuestas, esta pregunta con esta respuesta no está. Repito, esta pregunta con esta respuesta no está. Y esto es algo que me hace sospechar que o bien Nintendo no lo ha querido declarar en su página web, o bien Nintendo se ha olvidado de ponerlo. Y siendo buenos, diciendo que se ha olvidado de ponerlo, se ha dejado de poner algo muy, muy importante. Porque muy probablemente mucha gente se pueda replantear, contratar o no este servicio. ¿De acuerdo? Un servicio que solamente con este punto ya resulta, entre comillas, un atropello a los derechos del consumidor. Porque, ¿qué pasa si a ti un mes no te viene bien pagar? ¿O ese mes se te caduca la tarjeta de crédito en la renovación? Si se te caduca la tarjeta de crédito en la renovación, que esto a mí me ha pasado y a muchos usuarios le pasa todos los meses, porque las tarjetas de crédito caducan y estos servicios se pagan normalmente por tarjeta de crédito o una cuenta de Paypal vinculada a la tarjeta de crédito, si ese mes se te pasa, lo pierdes todo y tienes que volver a empezar. Esto técnicamente, desde un punto de vista empresarial, es poco elegante, es legal, pero poco elegante, pero acomete un atropello a los derechos del consumidor, el cual es, oiga, si a mí me va mal pagar un mes o yo, por ejemplo, en agosto me voy de vacaciones y no voy a usar Nintendo Switch o en navidades porque me voy de viaje o me voy a un sitio donde no tenga Internet porque el servicio online depende del Internet, pues a lo mejor no quiero pagar y esto parece, entre comillas, vamos a ser claros, un pequeño chantaje de decir, si dejas de pagar te quito los datos en la nube y esto no puede ser y esto lo estoy diciendo como consumidor, pero desde el punto de vista empresarial, las empresas no pueden caer en este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque estas son prácticas las cuales no son elegantes, ¿que se pueden hacer porque son legales? Sí, pero no son elegantes, ¿de acuerdo? Hace no mucho tiempo estuvimos viendo que en Alemania estaban intentando los consumidores hacer un frente común para decirle a PlayStation que el saldo de la cuenta de PlayStation no expirará a los dos años para que ese dinero se pudiera mantener mucho más tiempo en la cuenta. Algo que yo aplaudo, ojalá todas las empresas mantuvieran muchísimo tiempo tanto el saldo como los datos online. Pero si nos estábamos quejando de que en ese caso PlayStation era dos años, que en dos años te da algo de margen de tiempo, en el caso de Nintendo es que no te están dando ni cinco minutos después de dejar de pagar. En las condiciones queda claro, no pagas, se te quitan los datos. Técnicamente os digo y os lo digo de verdad, esto a nivel de consumidor debe hacernos reflexionar mucho. Y a nivel empresarial esto lo debe corregir Nintendo pero ya, pero ya. El servicio lo puede dejar igual que como lo ha planeado, evidentemente lo puede hacer porque es legal, pero por lo menos tienen que avisarlo en la página española al igual que lo han hecho en la página del Reino Unido. Si se lo han dejado porque en España no ha habido alguien que haya caído en esa pregunta y esa respuesta, algo que es francamente dudoso porque esto son traducciones de la página en el Reino Unido o en la página americana o en la página que viene de la central Japón, ¿de acuerdo? Evidentemente alguien en Nintendo tiene que ir corriendo, repito, corriendo a ponerlo en la página web de Nintendo.es y yo la dejaré en la descripción para que todos vosotros seáis testigos de que a día de hoy cuando yo subo el vídeo esta pregunta no está. A ver cuánto tiempo tarda Nintendo en introducirla y dejar ahí también la pregunta en la página del Reino Unido que ya está para que veáis que lo que os digo es cierto. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os he planteado este tema. Ponerme en los comentarios qué os parece. Dejaros de fanatismos, dejaros de ser fans, dejaros de ser haters, plantearos esto desde el punto de vista neutral de ver lo que pasa. En el Reino Unido están informados, en España no. Aquí pasa algo, Nintendo tiene que corregirlo sí o sí desde el punto de vista empresarial. A nivel de servicio yo creo que a nadie nos contenta, nadie puede estar contento con este servicio. Pero repito que es legal porque evidentemente tú estás informado, por eso digo que lo pongan en España porque si no esto de legal en España pues podrían tener un problema, os lo digo sinceramente, esto no es que simplemente a nivel profesional estoy dando un consejo, ¿de acuerdo? Y técnicamente quien contrate esto sabiendo lo que hay pues ya sabe dónde se mete. Pero por lo menos que la página web de Nintendo lo ponga todo claro. ¿De acuerdo? Y ya no me meto en otros puntos que estoy oyendo dentro del sector, ¿de acuerdo? De los temas de los juegos clásicos que hay que registrarse, etcétera, etcétera. Cada semana no voy a entrar en eso. No voy a entrar en eso porque para mí eso ya ya me parecen hasta tonterías dentro de lo que estoy viendo. ¿De acuerdo? Porque evidentemente tener un servicio online es para que esté la consola conectada todo el tiempo. ¿De acuerdo? Ok, ponedme en los comentarios qué opináis al respecto de esto y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que nos separe de esta locura de YouTube la cual estoy dividida entre Fakigators que a veces no os dejan ver la realidad. ¡Hasta la próxima! man! ¡Gracias! Gracias por ver el video.